Una pieza grande y una cocina chica. Ese era nuestro tesoro. El baño. A la turca le decían. Una palangana sin fondo para toda la mierda del conventillo. Papel de diario para el culo, eso sí, ¿eh? Usted no sabe lo áspera que resultaban nuestras nalgas. La cosa es que nos habían dicho que en Bericio íbamos a encontrar la salvación. Pero ahí estábamos, a la buena de Dios, esperando una vez más el milagro. Yo empecé en el frigorífico de Swift y mi marido en Armour. Y sí, ahí fue que comencé como delegada. En el frigorífico, filas de operarias mueven sus manos de manera mecánica. Nervios y trizas se separan del músculo bovino. Las mujeres cortan con precisión. El suelo es una marea roja que patina. La grasa empantana el calzado. La mayoría anda en alpargatas. Zapatos se guardan para las fiestas. Una orquesta de cuchillas mete, acuña, corta y apuñala la carne que va a parar a las cocinas de los que pueden comprarla. Hace dos semanas, el ruso Salzman murió congelado adentro de una de las cámaras. Algunos compañeros reclamaron. Los jefes fueron claros. Ni ropa para el frío, ni aumento de salario. Hay trabajo, pero también miseria. El colorado Mendieta, supervisor de la planta, relojea el trabajo de las operarias. Le encanta ser buchón. La traición del que delata por dos manguitos. Las obreras pican con cuchillas enormes. Hay que estar despiertas. El cansancio hace que cada tanto un dedo se pierda en el filo. Separan nervio de carne y grasa. Hay tachos para todo. Y el piso, el piso es un lago nauseabundo. Mendieta observa algo que le llama la atención. Vibran sus labios. Disfruta ser el mandamás. Se detiene junto a una mujer que se encuentra ubicada cerca de María. Pero mire lo que hace. Usted es una inútil. ¿Quién le enseñó a hacer eso? La mujer permanece callada. Su cuerpo se encorva y su cabeza, cubierta por un pañuelo blanco, se esconde en la vergüenza. Contésteme, ignorante. La mujer se da vuelta, pero no se anima a empardar la mirada. En ese momento, la voz de María se alza. Señor, por favor, esta compañera es madre de familia y es una señora. ¿Con qué derecho la trata de inútil? Metete en lo tuyo, que acá no te pagan por defender a nadie. No me pagan por eso, pero tampoco para dejar pasar por alto las faltas de respeto. Bueno, pero... Pero nada. Mire, Mendieta, si alguna de nosotras está haciendo mal su trabajo, apártela, llévesela a un costado, a su oficina, explíquele a la compañera cómo se hacen las cosas, pero no se atreva a insultarla delante de todos. Es una mujer. Y acuérdese que usted nació de una mujer, ¿no es así? O nació de un repollo. ¿Alguna vez te conté cómo lo conocí a Perón? Fue antes de la huelga, me invitaron a una reunión y ahí estaba, con esa sonrisa medio campechana que tiene, ¿no? Ese día fue la primera vez que le se ve un amargo. Y después se le hizo costumbre. Era secretario en esa época. Venía de noche a charlar con los delegados y me decía, vení Petisa, hacerme un mate. Y a mí me encantaba, porque así como lo quería, también le decía las cosas de frente. Desde la ciudad de Berizo, siendo las 17 horas del martes 24 de febrero de 1944, se anuncia el cese de la huelga llevada adelante por los trabajadores de Swift y Armor. Luego de 96 días de paralización total de la producción de carne, los obreros alcanzaron un acuerdo con la patronal que incluye ropa para el trabajo, un aumento de 15 centavos por hora para las mujeres y uno de 20 centavos por hora para los hombres. Según el mismo Cipriano Reyes, esta huelga tuvo éxito por el apoyo irrestricto de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Cuando terminó la huelga, al otro día, me llamaron los jefes a la oficina. Ni siquiera me dejaron sentar. El supervisor me dijo que estaba despedida. Después de eso me entregó un sobre amarillo y adentro un papelito que decía que te lo pague Perón. Pobres, recién empezábamos. El viento anuncia una tragedia. Algunas voces se deslizan más rápido que otras. Un grito de temor golpea la ventana de la casa. Ningún día es igual a otro, pero esa mañana hay algo incomprensible, como un murmullo que delata gravedad. María está ocupada en otros asuntos, la leche de los nenes, unas medias que quedaron sin surcir y una reunión que todavía debe preparar con las delegadas del frigorífico. La puerta se abre con violencia. Es el marido que entra como un loco, pero enmudece. Sus ojos brillan de miedo. El mundo se quiebra por un instante. ¿Qué pasó? Lo tienen preso a Perón. Vamos muchachos, nadie entra a la fábrica. Nos vamos para la capital. ¿A la capital? Pero María, ¿cómo vamos a hacer? Me importa un carajo cómo. Caminando, en tranvía, camiones o lo que sea. Ya mismo entran a buscar a los compañeros y le dicen que Perón está preso. Morena, ojos negros y achinados. Sus palabras son un brazo que arrastran a cientos, miles de obreros de los frigoríficos. Todos la conocen. Petiza, así le dicen sus amigos. Las columnas de Berizo son incontables. Se suben a camiones y colectivos. Cruzan el riachuelo, algunos en balsas improvisadas. Miles caminan delante, detrás y a los costados de María. El sur, los innombrables, criollos, hijos de gauchos, negros, marrones, desterrados e invisibles avanzan sobre la ciudad. Vamos, compañeros, apúrense, viejo. China, vos anda adelante con el Antonio. Vos, Julio, anda apurando los rezagados. María es una de las primeras en entender que el argentino no tiene alma propia, sino un pedazo de alma más grande que les pertenece a todos. Y se llama peronismo. Trabajador, muchas veces he asistido a reuniones de trabajador. Y siempre he sentido una enorme sensación. Pero desde él, desde un verdadero orgullo de argentino, porque interpreta este movimiento colectivo a la relación con la conciencia de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.